Hoy nos toca reventar los glúteos y los cuadríceps, con la ayuda de una pared. Nos vamos a recostar en el piso para comenzar la serie. Vamos a apoyar los pies en la pared, elevando la cadera lo más que podamos. Vamos a un caminata vertical. Empezando primero con un pie, en este caso el derecho. A los 30 segundos cambiamos, ahora empezando con el pie izquierdo. Todo el ejercicio en total durante un minuto. 30 segundos y 30 segundos, manteniendo el abdomen en tensión en todo momento. Descansamos, solo 30 segundos más y vamos con el segundo ejercicio. Ahora individual, vamos a cruzar una pierna sobre la otra y vamos a elevar la cadera aún más. No descansamos cuando bajamos, es decir, no apoyamos la cadera en el piso. Igual 30 segundos de un lado, cambiamos la otra pierna y vamos con 30 segundos del otro lado. Dándole duro, ahí también la bíceps femoral, parte trasera de las piernas. Abdomen en tensión en todo momento. Descansamos, 30 segundos y vamos con el tercer ejercicio de la serie. Este es uno de mis favoritos, isométrico. Vamos a recargarnos en la pared apoyando la espalda y la nuca. Bajamos a que las piernas estén en 45 grados con las rodillas abiertas a la altura de los hombros, al igual que los pies que están perfectamente apoyados en el piso. Y vamos con un minuto completo, manteniendo ahí el abdomen fuerte en tensión. Si es que no aguantamos el minuto completo, podemos subir ligeramente. Y con esto completamos la primer serie, donde vamos a realizar un total de 4 series. Y ahí tenemos la rutina para explotar esos quadriceps y glúteos.